Macri defendió las quitas de retenciones al sector agrícola y consideró estúpido el conflicto del 2008 con el campo. En la protesta nacional convocada por las CTA, Michelli y Yasky llamaron a terminar con el modelo de ajuste y cuestionaron a la CGT. José Mujica aseguró hoy en el Vaticano que el Papa honra a la humanidad entera e instó a ayudarlo lo más posible. Los cinco grandes y otros 22 clubes de la primera división firmaron el acta de fundación de la Superliga, pero la B Nacional se opone. Manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en una jornada de protesta contra la jubilación privada en Chile.